El futuro del trasvase Tajo-Segura pasa por un momento crítico. Es por ello que la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía piden al Ministerio que paralice la votación del Consejo Nacional del Agua prevista para el día 29, para así impedir que se cambien las reglas de explotación del acueducto. Hemos firmado un escrito dirigido al Consejo Nacional del Agua y también a la Ministra de Transición Ecológica para que pare esa votación, para que deje el cambio de las reglas de explotación a un lado. Para que puedan disponer de todos los datos técnicos necesarios para poder votar con conocimiento de causa. Con esta reunión muestran, sin fisuras, su unión a favor de un trasvase que aseguran está demasiado politizado. Porque para algunos probablemente estemos hablando de política, pero es que para otros estamos hablando de nuestra economía, de nuestro sector productivo por excelencia, de miles y miles de familias. Y avisan que, si finalmente se cambian las reglas de explotación, volverán a llevar a cabo acciones judiciales. Hemos tenido que poner nueve contenciosos contra las decisiones del Gobierno de España y, por lo tanto, en caso de que el Consejo Nacional del Agua lleve adelante su propuesta, que no se escuche lo que hemos dicho, por supuesto que también tendremos que iniciar acciones legales. En ese encuentro también ha participado el Sindicato de Regantes, que tachaba de injustificable esa modificación. Porque en ese punto, el estado de las masas de agua, lo venimos repitiendo desde hace tiempo, a tenor de la propia planificación del Tajo, es bueno. ¿Para qué elevar caudales? Scratch ha recordado que el próximo 3 de mayo se concentrarán ante la delegación del Gobierno en Murcia, en numerosos municipios el día 15 y el día 24 se manifestarán en Madrid. Gracias.